Empezamos a ver lo mejor en la F2, este señor Jaime Ortiz. Me dirán, ¿es el auto de Frizen? Sí, se lo habíamos contado en el programa pasado que Jaime Ortiz había adquirido el auto de Frizen, con lo cual abre la puerta a lo que Frizen yo no había anticipado el año pasado, que quería subirse un auto de tracción total. ¿Será un 3L? ¿Será un 3? Vamos a ver, después lo vamos a investigar. ¿Con qué va? Hay varias ofertas en el mercado. Y este era Jaime, que tan solo adquirió el auto en el transcurso de la semana, y ya se subió en esta fecha del Super Prime. Exactamente, y sorprendió realmente con cronos muy interesantes, incluso en la definición, después vamos a ver, en lo que respecta a la categoría. Jaime Ortiz marcaba sus tiempos de 3.22.3, 3.14.8 en la segunda vuelta, y 3.15.7 en el tercer giro correspondiente. Jaime Ortiz era navegado por Luis Cabo de Vila en esta oportunidad con este Honda, que hasta el rally pasado lo pilotó el piloto Werner Frizen. Recordemos que Jaime del Gol pasó a este auto, está fijando residencia en la ciudad de Santa Rita, su navegante es del Alto Paraná, y se preparan con todo para un rally donde se consideran casi locales, ya que Luis es un navegante desde el local, y le contamos después algunas novedades que van a ver, por ejemplo, en el rally del este, te cuento hablando de Honda, mientras vemos a Raúl Utteman, que también tuvo una muy buena primera parte de la carrera. Por ejemplo, en el auto de Juanjo Vázquez Calavera, ¿sabe quién va a correr? ¿Quién? Va a correr el múltiple campeón en su momento, Iván de los Quieles. Muy bien. Fue una promesa de Juanjo. Después se le seguimos contando. Mientras vemos el muy buen trabajo de Raúl Utteman, que corrió con Nelson Medina. Debutante. El amigo Nelson en la utaca derecha, ¿eh? Sí, señor, como debutante. Y fue penalizado Utteman con 12 segundos al comienzo del primer giro. ¿Sabes qué pasó, Lucho? Sí. Bueno, contaba antes, porque yo también sé. Por el tema del Alcotés. Sí, se fueron muchos sobre la hora. El Alcoté era una obligación. Entonces, al llegar tarde tuvieron que esperar su turno, y por cada posición que perdías, eran 3 segundos. Así es. Y perdió 4 posiciones, Utteman. Bueno, 3.09.8 en la segunda vuelta, 3.11.5 en el tercer giro correspondiente a la primera parte de este Petrobras Super Prime. Y aquí lo vemos al Honda Civic de la clase 6. Buen año de Raúl, que tiene nada menos que en su haber las 3 primeras fechas del campeonato nacional de rally. Me decía la raza de Abolucho hace un par de programas que no sé cuántos puntos tiene que hacer en el este para ser campeón. No me habías dicho, había hecho un cálculo matemático. ¿Ya te olvidás de Raúl, Lucho, viste? Sí. Le falta... Ando muy olvidadísimo. Pero le falta poquísimo a Raúl. En una clase que hay dos realidades. En el campeonato de Super Prime había 10.11.6. Y en el nacional de rally tenemos 3.4.6. O sea, como que hay una diferencia importante. Y aquí lo vemos a uno de los protagonistas de la clase 6. En esta fecha de Super Prime nuevamente, Sergio Moleri con el Fiat Palio, navegado por Blas Cubilla, con 3.05.9, su tiempo 3.15.9. En realidad 3.13.8 en la segunda vuelta clasificatoria y 3.17.08. Moleri, entonces... Otro de los protagonistas de la 6, que otro piloto que hace solo el Super Prime, siempre está peleando ahí. Y ahora se vio a por delante incluso de un Raúl Utteman, que cedió ese espacio por la posición. En esta clase estuvo también Jorge Gracia, que había tenido problemas en la primera vuelta con un sensor de leva. Luego metió un muy buen tiempo en la segunda y ganó la tercera. Pero ya no le alcanzó porque el tiempo a Alexander Paniagua, que fue el que llevó, lo terminó retrasando. Ahí vemos un auto parado en la pista también. Moleri, que de esta manera siempre está en el Campeonato Nacional de Super Prime. Hay cosas que yo no entiendo, Lucho. ¿Cómo puede ser que la gente de Lucho que haga el mismo fin de semana del Campeonato Nacional un evento? La pasada, me entiendo que cuando fue la fecha de otra y tapuda, tuvimos un evento de libertad. Entiendo que también son eventos independientes, pero hay cosas que de repente corren los dos, usan para entrenar. Yo no entiendo cuál es el objetivo de este tipo de cosas. Sí, señor. Es para comentarlo. En realidad, el Touring debería tomar alguna posición al respecto. Este es Gerardo Benítez. Este es Gerardito Benítez, que había sido el dueño y señor de la clase 6 en la primera fecha. Estuvo un poquito complicado. De cualquier manera, se lo arregló para estar entre los primeros en estas tres primeras vueltas, pero los tiempos de Utteman estaban... Utteman estaba bastante más rápido que él. A pesar de que al término de la tercera vuelta clasificatoria, Paco Benítez se ubicaba tercero en la clase, Ronald Rolón le iba a ganar la categoría, Maza Grande, segundo. Le vamos a comentar después. Ahora lo vemos a Benítez con 3.16.6, su tiempo del primer giro, 3.11.5 y 3.13.5, sus registros en esta... Pocos fueron malos los tiempos. Lo que digo nomás yo es que, como siempre, le está peleando la punta. Igual, estuvo ahí arriba con este auto que le calzó bien, pero esta vez no pudo ser el absoluto dueño, como había sido en la fecha anterior, por ejemplo. Yo decía, insisto, el look que ganó... Los Friedman de Villarrica ganaron la clase mayor y Charlie Bugado con Javiercito Campos ganaron la categoría. Pero a mí me parece una situación que creo que el turin debería tomar cuenta porque individualmente, a lo mejor, algunos de esos pilotos, si no hubiesen corrido el look, se veían no venían a correr acá y por ahí como que era una competencia innecesaria habiendo otro fin de semana lucha. Exactamente. Ya vemos el arranque ahora del piloto Enrico Maza Grande con este diseño de su auto, como queriendo cambiar las cosas, ya que no tenía buena fortuna en el Campeonato Nacional de Rally y ahora aparecía para este superplan. Enrico que el año pasado en el Rally de Cordillera empezó a enchufarse y a correr y con muchos problemas de confiabilidad. Le está pasando la factura a la confiabilidad, siempre vienen los tiempos peleando la punta y termina con problemas mecánicos complicándose a nivel del Campeonato Nacional de Rally, sobre todo. Pero bueno, lo importante es que sabemos que es un auto competitivo, a veces hay momentos de los autos o quizás el hecho de tener una competencia como el Honda de Hutenman, que va realmente muy rápido, lo obliga a ir muy al límite y le pasan la factura a los fierros. Sería también un tema de análisis en su momento con Enrique. Enrico, a ver por qué se está rompiendo, pero definitivamente hasta que se rompe siempre está peleando la clase. 3-13-45, 3-14-17 y 3-13-12 los tiempos de Enrico Maza Grande para que al término de las tres vueltas clasificatorias se ubique como segundo en la clase 6. Segundo en la clase 100, siempre peleando y todo sorprendido por la gran gestión, muy buena actuación del doctor Ronald Roló, que estuvo parado en el Nacional de Rally, que está haciendo el Campeonato de Super Prime y trabajando para el desafío guaraní con una camioneta del Hatton Racing, incluso fue a entrenar a las dunas del Nihil y acá lo vemos a don Ronald, al doctor Ronald Rolón, que mostró realmente que los entrenamientos en el Alto Paraná, los mini-rally del Este le vinieron bien porque al cabo de las tres primeras vueltas con este muy buen Honda Type R, terminaba primero en la categoría. Ex-Utema también. Claro, pero este auto nunca lo corrió Raúl. Claro, pero era para Raúl. Era para Raúl. Y antes que lo corra terminó comprando lo Ronald y ahí Raúl armó rápidamente el otro auto, incluso se perdió un par de fechas del campeonato, ¿te acuerdas? Sí. Hasta que pudo terminar el auto que hoy lo tiene Raúl. Veamos los tiempos de Rolón, 3.15.28, 3.10.37 y 3.12.8 para cerrar entonces como ganador de la clase 6 tras las tres primeras vueltas clasificatorias y ubicarse entre los primeros 5 de la general de la F2 junto a Comercindo Olmedo, que también va a ser su navegante en el desafío guaraní. Sí, correcto. Y decime una cosa, Lucho. El hecho de que sean locales en el Alto Paraná, me imagino que el doctor Ronald va a correr, al decir el resto. Buena pregunta, ¿eh? Yo creo que sí. Para mí que sí, para mí que sí, porque al ser de la casa, Comer también es de la casa, las ganas de correr en casa van a ser mayores a sus cronogramas, ¿no es cierto? Hay mucho entusiasmo de los pilotos paranaenses con respecto al rally. Impresionante, Lucho. Te cuento que Rivarola, por ejemplo, vendió su Goldtren, le vendió a Guille González, y se armó un peullo 207, cero kilómetro en la clase 9. Bajándolo en Mitsubishi, entre otros, y acá vemos, y acá vemos... A don Luis Maldonado. Don Luis Maldonado, que estuvo, en este caso, acompañado... Con su hijo. De su hijo, Luisito. Creo que una vuelta clasificatoria estuvo al volante de Luisito. Lo vieron manejar a Luisito la primera vuelta. Después ya manejó don Luis. Veamos los tiempos, entonces, de los Maldonado, en estas vueltas clasificatorias, 3.07.7, muy buen tiempo en la primera vuelta, 3.12.5 y 3.15.5. Sí, el 3.07 se ve también en la mano de Luisito, ¿no? Y que don Luis, en familia, este admirable papá, que atrás de su hijo se entusiasmó con la carrera, y que ahora está realmente teniendo muy buenos resultados. Y estuvieron con este Honda en la clase 8, marcando buenos parciales, y se las arregladan para estar entre los cuatro mejores al final de las tres primeras vueltas. Y para ubicarse en el tercer lugar de la clasificación de la clase 8, al término de la tercera vuelta clasificatoria, con este Honda, aquí vemos justamente en una parte del trazado. LAM significa Luis Alberto, porque Luis Alberto es el padre y Luis Enrique el hijo. Así es. LAM y LEM. LAM y LEM. Dicen los frentes de los autos, los respectivos, el Tay R, y de Luisito, de Luis Enrique, y el SI de don Luis Alberto Maldonado. Y acá lo vemos a otro protagonista del campeonato de Super Prime, que lo queremos ver también en los rallies. Hablamos de Carlos Aníbal Cuevas, junto a su hijo Facundo, con este Misa. Pero este año el objetivo de Carlos Cuevas es indudablemente el Petrobras tras Chaco Rally. No va a estar en las fechas del campeonato nacional de rally, salvo un rally antes del Chaco. Pero su objetivo es ganar la F2, por ello que, bueno, está solamente en los Super Prime. Lo vemos totalmente con una performance muy buena, sobre todo en esta última fecha del campeonato. Había ganado la fecha de Patiño, volvió a pelear... De Samenarino. De Samenarino, de Cantegril, quise decir. Volvió a pelear desde el vamos la clase acá en el Rubén Dumont. Pasaba segundo en la clase y tercero en la F2 en estas primeras vueltas. Una F2 que tuvo muy buenos protagonistas en la clase 8 y prácticamente nada en la 5. Inclusive un protagonista de la 8 del campeonato nacional, como es Reinaldo Kikuchi, como se había inscribido en la primera fecha, en la 5 se inscribió, pero los autos de la 5 estuvieron ausentes esta vez, Lucho. 3.10.7, 3.08.2 y 3.11.3 para penalizar en ese último giro clasificatorio con 5 segundos. Carlos Cuevas junto a su hijo Facundo Cuevas, que es piloto de karting a propósito, cerrando una buena gestión al término de la tercera vuelta clasificatoria. Segundo, la clase 8 por el momento. Y este es Reinaldo Kikuchi, como bien mencionado. Sacamos una duda, Lucho. Este auto de grupo A o también un clase 8 que Kikuchi ya guardó la Coupé para Córdoba y usó este auto también que está en venta. Porque este es un auto de la clase 8, un Honda Grupo N con el cual Kikuchi había competido hasta hace un par de fechas. Ex Marecos. Ex Marecos, que había comprado el auto en Ciudad del Este. Este auto ahora está en venta y Kikuchi está corriendo ya con la unidad cero kilómetros de la Coupé. ¿Y vos sabías que Jaime Ortiz estuvo a punto de comprar este auto? Estuvo a punto, sí. Estuvo a punto. Le convenció más la oferta de Freezer. Perdón, el otro auto que quiere. O sea, quería uno de los autos de... Hay un Honda que le sobra a costa que está en venta. Está en venta el auto de Kikuchi también y está en venta el Honda de Freezer. Tres Hondas en venta había. Está un Cerato también en venta de Kikuchi. Ah, también el Cerato Kikuchi. Así mismo. Uno de los Ceratos, porque un Cerato Carlos Rodríguez compró la caja Graf y va a correr todo el Nacional. Kikuchi parece que tenía una playa de... De auto de rally. De rally, de auto de la clase 8. Buena gestión de Kikuchi con su Honda a cuatro puertas. ¿Será el lucho que la Coupé es un poco mejor? Es un poco mejor. Se complicaron, por ejemplo, contra... Se complicó él contra Sebastián Lafarga. Sería bueno, por ejemplo, otro tema preguntarle a Kikuchi cómo siente la diferencia. Y este es Sebastián Lafarga junto a Rodrigo Andrada que tuvieron un domingo soñado. Desde el Vamos salieron a pelear, no estuvieron presentes ni Tapúa y parece que con la sangre en el ojo vino Sebastián junto a Rodrigo y marcaron realmente la diferencia del Vamos. Algunos dicen que no es tanto así, que el peso es casi igual, que la potencia es casi igual. Otros dicen que la Coupé es un poquito más potente. No sé, sería bueno conversar un poco con personas como Kikuchi que tiene los dos, tuvo la opción de manejar los dos, a ver qué nos dice, por ejemplo. Les contamos los tiempos de Lafarga en estas vueltas clasificatorias, 3-11-44, 3-08.3 y 3-09.2 se hacía con la clasificación de la clase 8 y Kikuchi con la 5 por el momento hasta el tercer giro clasificatorio, luego cambiarían de trazado. Por el momento estamos viendo el primer trazado que ha presentado el centro paraguayo de volantes de 3.200 metros. Meritorio lo de Lafarga, sobre todo respetando a un rival como Kikuchi a quien lo ganó. Kikuchi viene de ganar la F2 en Itapúa, viene de ganar la F2 en la primera fecha del Super Prime, está pasando un muy buen momento, está primero en la 8 en el campeonato nacional, bueno y Sebastián le ganaba este piloto joven que empezó a correr con este auto en Carapéhuá y que bueno, ya mostró tener condición. Lafarga, primero, segundo Kikuchi, tercero Cuevas, cuarto Maldonado, padre, quinto Ronald Rolón, esto al término de la tercera vuelta clasificatoria, Maza Grande, sexto, séptimo Benítez, hijo, octavo Moleri, noveno Uhteman, décimo Jaime Ortiz.